Coman Emoli Aywers, hoy tenemos una nueva receta, raíces a la sal con una salsa de yogur riquísima, os va a encantar. Voy a empezar con las raíces, en este caso escogido zanahoria, patata y remolacha, pero podéis poner las que más os gusten, como por ejemplo boñato, siempre y cuando tengan piel. Cubrimos de sal gruesa y una hora al horno a 200 grados. Ahora un aceite de cebollino, aunque podéis utilizar la hierba fresca que más os guste. Trituramos, 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 dejamos reposar en un colador y reservamos. Ahora vamos a hacer una infusión de camomila de menorca. La tradición dice que hay que utilizar un número impar de florecitas. No os liéis, una cucharada sopera, 100 ml de agua, esto es muchísimo, pero queremos que nos quede muy concentrada. De hecho yo retiré las florecitas después y lo reduje un poco. Yogur que ha estado decantando toda la noche para estar más espeso, un yogur natural. Semillas de hinojo que machaco para que esto tenga bien de olor a menorca. Y ponemos el yogur, la infusión, ya veis que está muy concentrada. El hinojo, sal y un poquito de aceite virgen, extra de menorca. Mezclamos y ya la tenemos. Vamos a pelar y a trocear todas nuestras raíces. Se pelan fenomenal. Dejad que enfríen un poco. Y ya colocamos en el plato, ponemos la salsa de yogur buenísima, el aceite de cebollino y ya lo tenemos. Espero que os guste un montón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!